Tenemos la suerte de comenzar con una nueva etapa. Hay un deporte que está haciendo mucho ruido en muchos lugares del mundo, es un deporte nuevo, que se llama Power Chair. Power Chair en Argentina ha creado una fundación, con lo cual esta misma fundación empezó a tener movimientos en varios lugares de la Argentina. Así que bueno, nosotros estamos con un sueño de tener nuestro primer equipo de Power Chair acá, así que vamos a aprovechar este torneo, que es un torneo nacional, para poder hacer el lanzamiento de la convocatoria a toda la gente o deportistas que usen silla de rueda eléctrica para poder conformar el primer equipo de Power Chair Pilar. ¿Cómo se desarrolla el deporte? El deporte es, a grandes rasgos, como un papi fútbol en silla de rueda eléctrica. La idea es que la puedan mover a la silla con cualquier parte del cuerpo. Hay gente que la mueva con el codo, con la mano, con la nariz, con la nuca. La idea es que se desarrolla en una cancha de papi fútbol, son 4 contra 4, las sillas de ruedas tienen como una defensa adelante, con esa defensa pueden llegar a impactar la pelota como para generar los goles. Ramiro, esto se vio ya en Urlingan, hay en unos lugares en Ciudad de Buenos Aires equipos que ya lo tienen. Bueno, Pilar, se está sumando también a esto, ¿no? Exacto, así que aprovechamos este nacional que vamos a ser huéspedes de, viene gente de La Pampa, viene gente de diferentes provincias y de diferentes partes de la provincia de Buenos Aires y también de la Ciudad de Buenos Aires, como para nosotros hacer la convocatoria y que se sepa que ya va a haber un profesor, va a haber un técnico y vamos a hacer las evaluaciones, porque lo más importante es, articulando con la gente de salud y con la gente de Pilares de Esperanza, con todo el grupo de traumatólogos y fisiatras, vamos a hacer la evaluación de la persona para ver si está apta para que pueda llegar a jugar el PowerShell. ¿Y en qué lugar va a poder desarrollarse este tipo de deportes? Lo vamos a hacer bien ahí en el Roticuche, así que la idea va a ser, ¿no es cierto?, hacer una, primero la convocatoria a todos los clubes de barrio, que sepan que cada deportista que tenga ganas o cada persona que esté, ¿no es cierto?, dentro de una silla de rueda eléctrica, sepa que la idea va a ser que un día a la semana, van a ser dos horas por semana, tengamos esta clase apertura de la actividad. Ramiro, en este caso es importante la actividad, sabemos muy bien que se viene desarrollando, como mencionábamos hace un rato, en distintos lugares, pero aquella gente que por ahí, como decías vos, tenga intenciones de poder sumarse con la silla de rueda, que además requiere de una adaptación también en particular, ¿no? Sí, exacto, así que ahí estuvimos hablando con las escuelas técnicas acá de Pilar y también con un grupo de herreros que tenemos también en la municipalidad, porque esta silla de rueda necesita como una adaptación, una adaptación que es como un paragolpe llamado sin parar las técnicas, pero para que puedan empujar la pelota. Esto es, viéndolo visualmente, o sea, no hay ninguna ni lesión ni golpe de silla de ruedas porque los jugadores no pueden estar más cerca de dos metros, o sea, la pelota es una pelota mucho más grande de la que estamos acostumbrados a ver en Papi Fútbol, pero puntualmente no hay choque de silla contra silla. ¿Hay algún requisito más allá de la silla de rueda eléctrica? No, ninguno, ninguno, solamente que tengan un corazón enorme y una energía bárbara porque esto es una vez más lo que muestra estas actividades que gente que ha tenido alguna lesión o gente que ha tenido alguna enfermedad muy seria, esta es una herramienta más para que ellos puedan llegar a integrarse, a estar incluidos en un equipo, que vuelvan a la cancha y que vuelvan a hacer goles de alguna forma. Y ahí te das cuenta que es un poco lo que muestra, por eso decía que no hay ningún límite, el límite es puntualmente que solamente que tengan una silla de rueda y un corazón enorme que es lo que se necesita para jugar este deporte. Se lanza ahora la convocatoria, pero aquella gente entonces, como mencionabas, que se quiera sumar lo pueda hacer. Sí, exacto, así que vamos a hacer pie. El próximo fin de semana ya tenemos el sábado y el domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, invitamos a todo Pilar a que venga, un evento libre y gratuito para que venga todo el mundo a darlo. Van a haber equipos de otras provincias y equipos de la provincia también que van a hacer una competencia que los tres que ganen esta competencia pasan a una etapa superior, que sería jugar en primera. Esa primera también tiene un campeonato nacional, porque también hay un mundial de PowerShear. O sea, la gente que gane este fin de semana va a pasar a primera y de esa primera van a estar compitiendo para integrar el seleccionario argentino de PowerShear y así poder competir en el mundial. ¡Gracias!